Alrededor de las 6.20 de la mañana recibimos el llamado de una vecina aquí del sector del INPO que indicaba que habían encontrado restos humanos en un basurero. Al ser consultada respecto a las circunstancias, ella nos manifestó que una persona en situación de calle que estaba registrando la basura había encontrado estos restos humanos. Le aviso a ella y ella llamó a Caraynero. ¿Hay algún tipo de vínculo con este hallazgo, esta cabeza humana con esa presunta, con esa denuncia por presunta desgracia? No podemos establecerla verdaderamente. Es una situación que se tiene que investigar por las personas que tengan que determinar cómo llegaron esos restos acá. La persona dice que estaba al interior toda la basura y entre ellos ese bolso de color rojo. ¿Pueden haberla dejado en el interior de este condominio? Eso es algo que se tiene que investigar. No lo podemos establecer nosotros todavía. Son versiones de los vecinos. ¿Cuántos días podría haber llevado aquí este bolso? No lo sabemos. Mayor, ¿existe una denuncia por presunta desgracia en todo caso acá en Maipú? Hay varias denuncias por presunta desgracia. Hay una que podría estar ligada a esta, pero como le digo, eso es una situación que nosotros estamos lucubrando. No hay nada certero. ¿Por qué? ¿Por el sector? Sí. ¿No se han encontrado más restos de sociedad? No, solo eso. ¿Se sabe de esta persona que hace el hallazgo, de esta persona en condición de caída o no se la ha podido ubicar? No, no se la ha podido ubicar. Tenemos su identificación de todas formas. ¿Y dicen que él estaba manipulando el carro desde el día de ayer incluso? Eh, no lo sabemos. O sea, podría ser, habría que establecer, digamos, esa situación. ¿Concurre la brigada de homicidios a trabajar en... Sí, la brigada de homicidios por instrucción de la Fiscalía.